Hola y bienvenidos a su canal de SELERN. Soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Relaja tus ojos con una mascarilla reciclada hermana. Anímate, es fácil de hacerla y requieres. Molde de mascarilla hervada, tela surtidas, color entero con diseño, hilo y agujas, hilos de bordado, flores de manzanilla o lavanda, hojas de eucalipto o romero, lápiz o lapicero, regla o cinta métrica, tijera de tela, alfileres, hojas o cartulina o carta. Empezamos. Para realizar esta mascarilla relajante para nuestros ojos, deben descargar los moldes que ya se encuentran publicadas en nuestras redes sociales. El molde base de nuestra mascarilla tiene una medida de 28 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho. Y también está este diseño de las gafas para que ustedes lo descarguen y lo impriman y lo borden en su mascarilla de ojos. Ahora lo que vamos a hacer es que esta mascarilla va a tener dos bolsitas. Una de ellas es la bolsa externa que va a tener contacto con nuestra piel y en el interior vamos a realizar otra bolsa donde va a contener las hierbas. Entonces ustedes pueden retirar la bolsa interior y lavar la bolsa exterior cuantas veces ustedes después de usarla necesitan ustedes lavar esa mascarilla. Para esta mascarilla lo que voy a emplear es una tela, uno de los lados de nuestra mascarilla es con diseño. En este caso es un diseño floral y destaca el color rojo. Y en el reverso estoy empleando la tela Tokuyo, que es un color entero al cual ya le mordé las gafas de nuestra mascarilla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tengo la tela y nuestra medida es de 28 centímetros por 14. Marcamos, 14 centímetros igual acá, 14 centímetros. Y de largo marcamos los 28 centímetros. Luego que hemos trazado ya nuestro rectángulo, lo que vamos a hacer ahora es cortar. Cortado ya nuestra tela, lo que hacemos es doblarla a la mitad y marcarla. Nuevamente lo volvemos a doblar a la mitad. y volvemos a marcarla. Porque lo que yo voy a hacer es que esta cruz que se marque en el centro va a ser mi referencia para ubicar mi mascarilla que voy a bordar. Vamos a marcar la silueta de nuestros lados. Así. Ya la tenemos marcada y lo que voy a hacer ahora es botarla. El color que estoy empleando es el color verde, ya que este es uno de los colores que están en la tela estampada. Dependiendo de la tela que ustedes elijan pueden elegir el color de hilo. Y lo que vamos a hacer es empezar a bordar el punto que ustedes dominen. Yo en este caso lo he bordado con punto cadena. Puede ser con punto atrás, punto tallo... En fin, el punto que ustedes más les guste. O también si tuviera una máquina de coser, también lo pueden bordar en sus máquinas. Lo que sí no les sugiero es que pongan penderil porque esta mascarilla va a tener una fuente de calor. Voy a empezar a bordar toda la silueta que le he marcado aquí. Bueno, voy a hacer punto cadena. Eso sí, yo les sugiero que si desean bordar ambas caras, los realicen antes de unirlas. Porque no deben unirlas y luego bordarlas va a ser muy complicado. Pero es opcional si ustedes también desean bordar o si no, obvian y no trazan la silueta de las gafas. Puede ser simplemente la bolsita. Una vez que ustedes hayan bordado ambas caras, lo que van a hacer es que los derechos los van a poner frente a frente. Y los reverses van a ir hacia afuera. Y lo que vamos a hacer es unirlos con alfileres. Ustedes eligen entre medio centímetro hasta un centímetro del borde hacia adentro. Lo marcan como lo tengo en esta tela y empezamos a coser. Yo lo voy a coser a mano. Pero ustedes también, si tienen máquina de coser, también lo pueden hacer. Pero eso sí, deben dejar libre cualquiera de los laterales. Ustedes eligen derecha o izquierda. Porque es por uno de estos lados donde vamos a introducir nuestra bolsita herbal. Para realizar nuestra bolsita herbal, va a tener las siguientes medidas. 12 centímetros de ancho por 24 de largo. E igual, dejan un centímetro para cada extremo, cada lado de nuestra bolsita y también la coser. Como la que tengo aquí. En esta ocasión yo he empleado esta tela basa, que también es algodón. Ustedes también pueden emplear la tela que tengan. Puede ser que la bolsita exterior sea con tela estampada y el interior sea de color entero o viceversa. Ustedes pueden utilizar la tela que ustedes tengan en casa y hacer las combinaciones que más les gusten. Luego, una vez que ya he cocido todo el contorno de nuestra bolsita, lo volteo y lo pongo al lado derecho. Y lo que hago es, aquí tengo manzanilla, eucalipto, tengo cebada, tengo romero. Ustedes pueden solamente rellenarlas con hierbas. Como también, si ustedes desean, pueden también agregar algún cereal o alguna legumbre y complementarlas con alguna flor o algunas hojas secas, de preferencia secas, no húmedas, sino secas. Yo en este caso voy a rellenar nuestra bolsita con algunas hojas de eucalipto y con flor de manzanilla. Los beneficios de las hierbas los voy a publicar en nuestras redes sociales, para que ustedes puedan realizar la combinación de más les gustes. Yo les sugiero que pueden elegir, inclusive puede ser una sola hierba o una sola flor, o pueden combinar dos hasta tres. Entonces, yo les voy a explicar cada uno de los beneficios, para que de acuerdo a lo que ustedes necesiten, puedan realizar su bolsita herbal. Ya que todas nuestras hierbas y flores son muy desinflamantes y van a relajar muchísimo, porque no solamente nuestros ojos, sino que la fragancia que emiten, también nos ayudan a nuestras vidas respiratorias. Tengo acá las ojas. Por lo general, estas hierbas las me enfrescas. Pero lo que tienen que hacer ustedes un momento ya de llevarlas a casa, las amarran y las cuelgan boca abajo. De tal manera que lo que va a hacer este proceso es que pierdan toda su humedad, pero no pierdan ninguno de sus beneficios. Y el proceso de secado puede durar entre cuatro o cinco días a más. Todo va a depender de la estación que se encuentren. Ya sea en verano, en verano es muchísimo más rápido. Dependiendo si el calor es muy intenso, hasta en tres días las hojas ya están secas y las flores. O hasta cinco. De tres a cinco vamos a generar el verano. Pero en invierno sí dura un poquito más, de nueve a diez días porque hace mucho frío y la humedad demora el secado de las plantas. Entonces, lo que voy a hacer ahora con el eucalypte es, ligeramente lo voy a triturar para que no vayan tan enteras. Voy a agarrar cada hoja, cuando no las tengo secas, las trituro un poco. No las hagan muy pesadas porque esto va a ir sobre nuestros ojos. Un poco de manzanilla. Las hojas, el palcino. Toda la bolsita. Si ustedes desean, la pueden rellenar más. Pero, como ven, no tiene mucha altura. no rellenen completamente la bolsita debe ser que se esparzan todas las hierbas con flores que ustedes empleen para su bolsita hermana una vez que ustedes ya hayan rellenado sus bolsitas lo que van a hacer ahora es cerrar ustedes pueden elaborar varias bolsitas y hacer las combinaciones que más les gusten y ustedes pueden ir intercalando de acuerdo a lo que ustedes necesiten para su bolsita externa eso es lo que también estoy proponiendo este diseño para que ustedes también puedan combinar y variar el uso de sus hierbas ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrarla igual también lo voy a coser a mano pero también ustedes lo pueden coser a mano una vez que hayamos terminado de coser nuestra bolsita lo que vamos a hacer ahora es introducirla a nuestra bolsita externa acá tengo otra propuesta que ambas caras he empleado de la bordada pero la diferencia ha sido en el bordado de las gafas el color que he empleado de ir en una cara es color rosa y en el otro es el color turquesa que es también los colores que predominan en el estampado de esta tela y por donde va a ingresar nuestra bolsita externa hice ambos colores los he combinado y los he bordado todo el contorno como detalle es una sugerencia de bordado que también ustedes pueden aplicar a sus mascarillas y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a introducir nuestra bolsita que hemos realizado con hojas de eucalipto y la flor de manzana entonces la introducimos aparte que el eucalipto es un olor muy intenso y así es como les va a quedar la mascarilla y esta mascarilla es la que ustedes se van a aplicar sobre los ojos les explico el modo de empleo estas mascarillas se pueden calentar en el horno microondas por un espacio de 30 segundos hasta 50 segundos pero va a depender de la intensidad del horno microondas que ustedes tengan en casa hay personas que no utilizan el horno microondas pero también esto necesita una fuente de calor y otra fuente de calor es el baño maría en una olla con agua colocan encima un refractario y en el interior colocan la mascarilla y por el mismo calor que emite el agua hirviendo esto va a calentar y el tiempo también es igual 30 segundos máximo 1 minuto por ambas escalas y también ustedes para que se la aplique en el caso que ustedes no empleen el baño maría o lo llevan con microondas lo que pueden hacer es que nosotros también emitimos calor entonces ustedes lo que pueden hacer es frotar para que también ustedes activen los beneficios de las hojas o flores que empleen entonces frotan también por espacio de un minuto y el calor que nosotros emitimos va a calentar también nuestra mascarilla y ustedes también se lo aplican a los ojos y una vez que ya se enfríe si ustedes desean pueden volver a repetir este procedimiento este es el modo de empleo de esta mascarilla relajante para sus ojos hecha de forma casera con las telas que tenemos en casa y con las hierbas que podemos tener a la mano agradecemos su preferencia suscríbase a nuestro canal denle me gusta a todos nuestros videos compártanos síganos en redes sociales y participen de esta grandiosa comunidad de BC Learning muchísimas gracias